Sí, está. Sí. Los Leones con corredor en posición de anotar. ¿Posición de anotar? Sí. ¡A llamarlos Mila! Se la gozó, ¿eh? Tocó Eguén también. Cuenta llena con el hombre indicado. Con corredor en posición de anotar, José Rondón, nuevamente. ¡Burgos! La pelota en dirección hacia el territorio del Jardín Izquierdo. Peligro, atención, Rondón. ¡A lo profundo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! Lo de Rondón es increíble. Máximo remolcador en la serie del Caribe. 15 lleva ya en esta serie. Y con etiqueta de MVP. Y en un juego de tantos análisis que hemos ido mencionando durante estas primeras cinco entradas. Ahí va este también, ¿no? En la primera le das la intencional a Arcia para que Rondón te mate con imparable que trajo dos. En la quinta con la primera desocupada.